Hola, somos Grupo Tupac y estamos por una ley contra el abuso psicopático. Vamos a estar siempre, los correntinos, poniendo la mano, como nos ayudaron tantas veces y como nos enseñaron nuestros abuelos a ayudar, ¿no es cierto? Para que no ocurran esas cosas. Ahí estamos, con una buena sobredosis de buena onda. ¡Chao! Una ley contra el abuso psicopático. ¿Entendés? ¡Gracias!